Esto por ejemplo se nota acá, se evidencia la introversión de la niña por el hecho que dibuja muy abajito, lo normal sería en el centro o lo arriba sería lo extremo ahora, la extroversión sin embargo el dibujo es chiquitito, ella dibuja en la parte de abajo de la hoja y se nota llanto, eso puede significar angustia, miedo, preocupación, tristeza, depresión, los brazos son chiquititos, muchos dedos, todos tienen indicadores, vemos que hay tristeza, depresión, dependencia, miedo, ansiedad y los dibujos normalmente dibujan por ejemplo figuras humanas y dibujan lo que hacen es mucha presión en la zona genital o en los lugares donde él sintió el tocamiento digamos, si fue en la zona genital entonces lo que hacen es rasgar como forzar esa parte del dibujo como tapando esa situación o las manos o la boca, entonces esas son situaciones que podrían llamar también la atención. Acá por ejemplo vemos un niño sin brazos, significa falta de defensa, un niño que no y que incluso podríamos interpretar como que la mano fue el objeto utilizado para la agresión entonces como que él anula esa parte del cuerpo. Si el niño no recibe la contención necesaria por parte de los padres al momento de develar el hecho, éste podría llegar a negar la violación o cambiar su versión al respecto. Hacerle sentir de que él no es culpable, de que el culpable fue la persona mayor que debió de tener la madurez suficiente de no hacer lo que hizo, de que él no tiene la culpa siempre y sobre todo darle seguridad de que se le va a dar el apoyo que él necesita y que se va a realizar lo que se tenga que hacer para que esa persona que le hizo daño pueda pagar por lo que hizo, o sea hacerle sentir seguro y que lo que está no está bien pero por la otra persona, no por él, él no es culpable por lo que pasó y en nuestro país esa es una debilidad que tenemos, sobre todo cuando es un abuso intrafamiliar de que muchas veces los padres muestran como cierta inseguridad ante el relato y eso hace que el niño sufra el doble y muchas veces se da la retractación. Muchas veces incluso la presión no es directa, no es cambiar de opinión, sino es, ¿viste lo que pasó? Por tu culpa, tu papá está preso, por tu culpa, el papá de tu hermanito cuando es el padrastro está preso, ¿quién nos va a dar de comer ahora? ¿Quién nos va a cuidar ahora? Estamos solos, yo no tengo donde dejarle a tu hermanito, no sé qué vamos a comer. Tanta es la presión y la necesidad que siente el niño de volver al supuesto equilibrio que había antes de que ella cuente o él cuente. Entonces prefiere volver a esa supuesta normalidad de que todo vuelva a ser como antes y callar ella y sufrir ella sola y decirle que no pasó nada. Es sumamente importante que los padres acompañen y defiendan a sus hijos, de lo contrario el abuso sexual podría dejar una marca irreversible en la vida de los más pequeños.